Este acto es un acto ilícito, está condenado por el Código Penal con cuatro años de carga, aquel que incentiva o bloquea una carretera. Coméntenos por favor, bríndenos alguna información adicional sobre esta decisión que están tomando las empresas de transporte, por lo menos los hemos escuchado en la voz de nuestra reportera. Solamente se están dando o vendiendo pasajes hasta Pisco y en algunos casos se han incrementado también el costo de los mismos, casi como que se comprende, ¿no? En una circunstancia como esta, más allá de las molestias que genera a los pasajeros. No, claro, lamentablemente venimos invocando la acción del Estado, es muy mortificante ver el día de ayer, y lo decimos con todo el respeto, como el Estado, en vez de estar preocupado de un tema tan delicado como es que miles de pasajeros estén varados, porque ojo, no solamente son los que no pueden viajar, son los que están varados que venían de Tacna, de Arequipa, de Cusco, de Puno, y los que se encontraban en Inca, que no pueden moverse desde el día de ayer. Y lamentablemente no vemos ninguna preocupación de este gobierno, que si bien en Inca tiene pocas horas, no se preocupa de miles de pasajeros, y con todo el respeto lo digo, es mortificante ver en la televisión cómo se encuentran bailando en Palacio, o se encuentran inaugurando barcos, donde hay miles de pasajeros botados. Y el día de ayer se ha complicado más, que a la altura del medio mundo, en el norte, también se ha bloqueado, no solamente en la Panamericana Sur, también ha sido en la Panamericana Norte. Ayer hemos tenido la noticia, que si bien es cierto, ha habido un contingente policial que ha despejado la zona de La Joya, la situación en Inca, como ustedes están escuchando, en estos momentos en vivo, es lamentable, ya tiene más de 24 horas. Y cuando preguntamos a la policía, a los administradores de las sucursales que tenemos en Inca, preguntan a la policía, y la policía dice, no tenemos orden y no queremos actuar, es lógico, no hay ni siquiera un gabinete. Claro, o sea, las responsabilidades políticas son las que aquí cuentan también, no hay ministro de transportes, no hay ministro del interior. Exacto, o sea, está escrito todo un descabezado, pareciera que están viviendo otro mundo utópico, mientras tenemos miles y miles de pasajeros varados, vemos la televisión y están preocupados en otra cosa. O sea, mal comienzo para el gobierno de Dina Boluarte. Nosotros no somos un gremio político, somos un gremio económico, y fuimos los primeros en no hacer, hicimos caso omiso cuando el expresidente Castillo ordenó un toque de queda sin ningún sustento político legal. Y ahora que queremos trabajar, bueno, es la tierra de nadie. Nadie toma una posición donde este ángel, este acto es un acto ilícito, está condenado por el Código Penal con cuatro años de cárcel, aquel que incentiva o bloquea una carretera. Y nadie acá hace lo que quiere. Bueno, pero ya sabe usted que eso es literalmente tinta mojada, porque no se cumple la norma. Vemos, los rostros identifican a los responsables del bloqueo de carreteras, quema de llantas y todo, pero no pasa nada. Acá quisiera ver a la fiscal de la Nación también. ¿Qué hace la fiscalía? La policía. Bueno, una situación enojosa. Entiendo, entiendo la molestia, señor Ojeda. A mí le agradezco yo este contacto, pero lo vamos a hacer a lo largo del día, seguro que sí. Así que estaremos muy atentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.